¿Se acabará el colchón de ahorro de los estadounidenses este año? Noticia flash de la economía de los Estados Unidos de América. Amigos, un estudio de la Reserva Federal de San Francisco alerta de que el exceso de ahorro que acumularon los hogares durante la era pasada podría agotarse en el tercer trimestre de 2023, lo que tendría consecuencias para el crecimiento económico y la estabilidad financiera del país. Los estadounidenses ahorraron más de lo habitual durante la crisis sanitaria, gracias a las ayudas económicas del gobierno y a la reducción de sus gastos en ocio, viajes y servicios. Según el estudio, en marzo de 2023 los hogares tenían un exceso de ahorro de 2,1 billones de dólares, es decir, un 9,4% del Producto Interior Bruto, PIB, del país. Sin embargo, este colchón financiero se ha ido desinflando rápidamente a medida que la economía se ha reactivado y los consumidores han recuperado su confianza. El estudio estima que en junio de 2023 los hogares tenían menos de 190.000 millones de dólares de ahorro excedente y que si siguen gastando al mismo ritmo, este se acabará en el tercer trimestre de 2023. Esto podría tener implicaciones para el futuro de la economía estadounidense, que depende en gran medida del consumo interno. Por un lado, el agotamiento del ahorro podría frenar la demanda y el crecimiento económico, especialmente si se produce una nueva ola de contagios o una crisis geopolítica. Por otro lado, el aumento del gasto podría alimentar la inflación, que ya se sitúa en el nivel más alto desde 2008, y obligar a la Reserva Federal a subir los tipos de interés antes de lo previsto, lo que podría generar tensiones en los mercados financieros. El estudio advierte de que hay una gran incertidumbre sobre las perspectivas económicas y que los hogares podrían cambiar su comportamiento ante las nuevas circunstancias. Por ejemplo, podrían ahorrar más si perciben un mayor riesgo o una menor renta disponible, o podrían gastar más si reciben nuevas ayudas o si aumenta su confianza. El estudio también señala que el exceso de ahorro no está distribuido equitativamente entre los hogares y que hay una gran brecha entre los más ricos y los más pobres. Los primeros han podido ahorrar más durante la pandemia, mientras que los segundos han tenido que endeudarse para cubrir sus necesidades básicas. Según datos de la Reserva Federal de Nueva York, el nivel de deuda con tarjetas de crédito alcanzó un récord de 1,03 billones de dólares en el segundo trimestre de 2023, un aumento del 4,6% respecto al primer trimestre. El estudio concluye que el exceso de ahorro es un fenómeno transitorio y excepcional, que refleja el impacto sin precedentes de la pandemia y las medidas fiscales adoptadas para mitigarlo. Sin embargo, también alerta de que su evolución tendrá efectos significativos sobre la economía estadounidense en los próximos meses y años. Y tú dime, ¿qué medidas crees que debería tomar el gobierno de Estados Unidos para fomentar el ahorro y la inversión entre los hogares y así evitar una posible desaceleración económica? Dios los bendiga a todos y familias. Es nuestro más sincero y fraterno deseo de amistad y gratitud por estar con nosotros informándose de las últimas noticias de Estados Unidos de América y del mundo entero. Muchas gracias. 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 Gracias.